¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Se pone a consideración el orden del día, acaba de leer. Sigue la consideración, ¿la aprueban? Primero, entonces, por la cien. ¡Suscríbete al canal! Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de su vida entre Jesús. Santa María Padre, llena eres de gracia y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres. Segundo punto, invitación del foro. 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 ¿Algún sitio de corazón? ¿Será el último? ¿Algún sitio de corazón? ¿Algún sitio? 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 porque estaban vendiendo una parte pero no la tenía a nombre de doña Marleni sino que estaba a nombre de don Erván Peña entonces con el hecho de hacer el englobe es el mismo predio que se le hizo pero es una estructura totalmente diferente entonces mañana se hace la exposición de motivos también aquí ojalá que nos muestren que este es para lo de vivienda que necesitamos nosotros que ustedes ya nos lo habían autorizado y el último es un proyecto de acuerdo de una adición de la tasa bombero que usted sabe que es un intocable que eso va al cuerpo de bombero por 10 millones 657 mil 765 pesos ya va a contar bombero con una platica para ello poderse ir trabajando por el convenio que tenemos con cada uno de ellos yo después de saludarlos decirles a ustedes las fiestas que ustedes han visto nomás por las redes sociales que no han estado, pues no son todo el mundo porque la gente estaba acostumbrada que se hacían unas orquestas de renombre pero si usted va a bailar nosotros miramos a principio de año cuando se hicieron concejales y la gente decía mire que fue mejor la orquesta del viernes la orquesta del viernes era la baratica la de relleno sonó mejor que la orquesta cara de nosotros en la austeridad que yo lo he estado hablando y pues le agradezco también y pues le agradezco también a la orquesta del consejero que nos mire en un video el compromiso que yo tengo porque ya va a cerrar para el Carmen el pechado del poledeportivo yo estoy comprometido con 140 millones para terminar yo pienso que de 160 nos bajamos a 57 y se le va a la oportunidad también a Leonardo y a otros rupitos y a otros dos orquesticas para hacer la fiesta y lo más importante yo pienso que la fiesta la hacemos nosotros mismos del folclor y yo lo estoy diciendo y más padres celebrar dentro de un año que confían en Dios y María Santísima que igual nada pase al 10 de agosto que ya se le van a medir a la roca grande que es el temor nosotros de este proyecto y les quería tantico adelantar a ustedes esa angustia que ustedes han tenido porque la gente bueno y son 2390 que han invertido ¿será que eso se va a quedar un elefante blanco? entonces el doctor Henry Liscanos por el comienzo lo contrató a gobernación la gente de la gobernación hace la supervisión el doctor Henry Liscano en el daño que pasó en San Roque donde usted mira a don Azalea Mario que eso se asentó él nos envió nos envió mi ingeniero y se tomó la parte de Fátima donde la banca se deslacó pasando de ahí una batea ahí antes del chorrato que volvió todo eso se hizo lo llevamos al puente de Morelia y el puente de Morelia nos mostraron que pasaron estudios y diseños pero ninguno se presentó o sea lo van a volver a presentar otra vez lo del puente de Morelia y casi se ha quedado también por ahí de su papá que también se ha deportado la vía todos esos sitios los llevamos nosotros porque pues es una vía departamental él sí ha quedado comprometido que después de que pasen fiesta yo lo he invitado para que venga aquí al honorable consejo municipal poder traer presidentes de junta y que él nos dé un verdadero cronograma de actividades del parimiento para nosotros hacer también por parte del municipio y ustedes también un verdadero control que uno diga porque es que nosotros digamos yo no soy ingeniero y una vez se discusen la gente mire que es que eso no rinde ¿si me entiende? y una reunión que hubo antier ellos pidieron porque digamos diariamente la S hacía abrir la vía tres veces al día entonces decían nosotros no nos rinde porque la máquina está en la parte alta que ya un paciente y una vez hacían bajar esa máquina y volver entonces pidieron que era cuando fuera un paciente realmente como me dice de muerte que se permitieron sino que se diera que se diera la vuelta por Corinto y en parte ellos tienen razón porque lo más duro es salir de aquí el 10 de agosto de esa roja y ya ustedes se dieron cuenta también con las redes sociales yo miré y ya empezaron a hacer las obras de arte que son las alcantarillas o sea ya se empieza a ver ellos van a meter más maquinaje que es lo que la gente y nosotros queremos ver un avance de esas obras lo otro vuelve y le digo yo los quiero acompañar mañana que me permitan mañana estar a la una con ustedes aquí con los jurídicos para hacer bien la exposición de motivo que ellos nos expliquen bien jurídicamente este pago de esta administración ellos como abogados que cómo es que se va a hacer y lo otro invitarlos invitarlos a ustedes personalmente que nos acompañen en esta fiesta santerrín que se va a hacer mañana mañana porque le digo lo de los establecimientos pues por ahí pues el teniente no quería mucho era lo de los comerciantes que estuviera abierto yo siempre lo he manifestado ellos han estado pagando impuestos todo un año pues son las fiestas buenas que ellos tengan derecho lo de las comidas también que se tenga que si no era en base plástico que yo no sé qué yo le dije de aquí pero si nosotros el que ha tomado sabe el que sabe él tiene mejor sabor el que viene en vidrio que el otro pues eso de alguna manera yo pienso que es la ocasión es de nosotros empezar a comportarnos se va a hacer porque lo pidieron y fue a último momento de alguna manera se metió es el tema de una cabalgata mañana pero con todas las normas de seguridad va a ser aquí con lo de la reina y se van a permitir hasta las 6 de la tarde que la gente le gusta ya la Argentina ha confirmado de Salado Blanco y entonces más o menos se van a tener unos ejemplares que la gente nosotros no somos cabalistas pero hay personas que les gusta también en ese tema entonces ya mañana poder digamos que tengamos unos temas con ustedes yo sé que lo de la consulta que yo lo he escuchado a usted lo de día lo del colegio como va lo del gas del Carmen lo de los otros diferentes proyectos lo de la consulta popular ya lo del pañeto lo tuvimos tomando y otros temas que ustedes sean de interés que podamos nosotros llegar a ese conversatorio de poder más abiertamente hablar más detenidamente con ustedes entonces dar por oficialmente instaladas estas sesiones extras del honorable consejo municipal y con estos 3 proyectos de acuerdo pues que son de gran interés para el municipio para nosotros avanzar en el tema de poder pagar nosotros que desembarazar a producto de alcantarillado y poderlo tener y el tema de la vía de que ellos no tengan que es que no sea pagado lo de portilla que las otras casas que se tienen que es de misa por ley que lo vamos a hacer si nosotros lo fuéramos mucha gente ha dicho y es verdad hay una ley que dice a determinado metro pero démonos cuenta todos somos hijos de Ocura somos 14.000 habitantes tenemos que ir de la mano sin hacernos muchos años que quede una buena obra sin ir a perjudicar a las personas que muy afortunadamente hay personas voluntariamente dieron permiso se han derrubado cierto sitio y miren que la gente la gente no ha molestado y es una obra que nos va a sacar del atraso de muchos años y la valorización que va a tener el municipio de Ocorapa yo pienso que es algo así como contarles también como algo de la placa huella en qué porcentaje vamos qué tiempo tienen ellos para terminar dónde hacen falta las otras hoy a las 7 de la mañana me madrude que alcancea mirar al honorable concejal por ahí mirar donde mí pero como viven el carrito del arquitecto no me conoció estuvimos ya el 2 el 2 de julio por ahí está el arquitecto César Figueroa él lo ha contratado el comité capretero él va a hacer la cortina aquí donde Germán y el Boschul verá el mirador y ya lo de las 2 las otras placas huellas de Corinto pues sería un placito después del 10 de agosto que ya esté la apertura de la vía para podernos arrancar esto son con el comité capitero entonces pues nuevamente decirle a usted a los dondurales concejales pues pedirle disculpas de poderme yo retener este momentico y mañana que me permitan estar sentarnos con usted y hacer un conversatorio y poder venir para que los jurídicos nos expliquen a nosotros ya esta parte que vuelve no somos nosotros abogados y ellos bien para no irnos a meter en problemas pues esto se ha consultado con el juez con todo lo que sí se puede hacer de esta forma poderlos indemnizar y poder que estas dos obras importantes para el municipio de Corapa puedan avanzar pues no sé qué dirá el presidente y están morales concejales como presidente pues sí opino que claro quién es la mamá primero y mañana es a la 1 de la tarde mañana es cierto que nos vemos a la 1 de la tarde y tengamos los puntos que usted quiera que usted quiera tratar que lo tratemos mañana ya estamos con favoritos listo alcalde muchas gracias a usted eso y hablamos también de los que vienen abogados porque me interesa también siendo de la consulta popular por ahí lo de la fundación Podio nos ha enviado también y le voy tantito adelantando hay una opción con la procuraduría de otro tema él nos mandó una carta para que enviemos como el 26 de agosto es la consulta anticorrupción que es la opción de que todas esas consultas populares a nivel del país estén atrasadas a ver si se logra esa fecha poder meter la consulta popular acá en el municipio de Corapa entonces pues agradecerles a ustedes y yo mediante mañana a la 1 de la tarde nos vemos aquí muchas gracias permiso a la 1 de la tarde a la 1 de la tarde